Muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información que solo la encuentra aquí en CNC. Estas son las noticias que estaremos desarrollando en la presente emisión. En Palmira hubo 14 casos de minas antipersonas que sumaron a los 206 casos sucedidos en el Valle del Cauca. La Marcha por la Vida con escasa participación en Palmira. Oco palmiranos que viajan a Cali en sus vehículos. Se puso en marcha fotodetección para vehículos en mora de impuestos y multas de tránsito. Si se desmonopolizan los impuestos de los licores, otro golpe para la industria de licores del Valle. El Valle del Cauca presentó mejoras laborales durante el año pasado, según indicó la Construcción y Comercio. Marzo será un mes de transición a pesar del fenómeno del niño. Habrá lluvia y sol. Caso insólito, a Palmirano les toca pagar dos impuestos prediales, el de Palmira y el de Pradera, por una quebrada que divide el predio. Este fin de semana se presentó un atentado al nuevo acueducto de Villa Gorgona. Y en los deportes terminó con éxito la Vuelta al Valle. Por otro lado, el América derrotó 5 a 0 a Real Santander. CNC Noticias presentan Diego Fernando Escobar y Oscar Sanz. Palmira aportó hasta la fecha 14 casos de los 206 que se reportan por el Valle del Cauca a las cifras nacionales de víctimas de la mina antipersonas. A propósito de la propuesta de colaboración mutua entre el Ejército y las FARC que daría inicio al desminado en todo el país y que ha dejado a enero de 2015 más de 11.000 víctimas. Según cifras reportadas por la Dirección para la Acción Integral para las Minas Antipersonal Dependencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Valle del Cauca ha dejado 206 víctimas mortales y heridos por acción de las minas antipersonas, destacándose a Florida, Pradera, Buenaventura y Palmira como los municipios con mayor aporte en las estadísticas. En el periodo de 1990 a enero de 2015, se registraron un total de 11.043 víctimas en todo el país por minas antipersonas y munición sin explotar. De estas, el 38%, 4.226 son civiles y el 62%, 6.817 miembros de la Fuerza Pública. Del total de víctimas reportadas en el periodo de 1990 a enero de 2015, Palmira aportó 14 casos especialmente ubicados en la zona montañosa de La Buitrera, Arenillo, La Nevera, Toche y Combia. En enero de 2015, se registraron un total de 28 víctimas. De estas, tres víctimas pertenecen a población civil, de las cuales una murió y dos quedaron heridas. De las 25 víctimas, miembros de las Fuerzas Públicas en 92%, 23 quedaron heridos y 8% correspondiente a dos personas fallecieron en el lugar del accidente. Pese al llamado efectuado para los colombianos marcharon por la vida, Palmira marchó con una mínima delegación. Con mensajes alusivos al respeto por la vida, un grupo de palmiranos marcharon apoyando esta iniciativa. Aunque se esperaba más asistencia de la comunidad, este grupo de personas son ahora los llamados a extender el mensaje de respeto a la vida, el respeto a vivir en paz en un municipio como Palmira. Esta información es de vital importancia para los cerca de 12.000 vehículos palmiranos que viajan a diario a la capital del Valle. En Cali se habilitó el sistema de fotodetección para hacer un control más eficaz a los conductores para que tengan al día el certificado de revisión técnico-mecánica y el seguro obligatorio de accidentes. Desde esta luna, los conductores que circulen con los documentos vencidos de la revisión técnico-mecánica y la Pólicia de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SWAT serán sancionados si son detectados por las cámaras de fotomulta de la ciudad. Así lo informó la Secretaría de Tránsito de Cali, quien destacó que con esta habilitación del sistema de detección se ejercerá un control más eficaz sobre los vehículos para que los conductores se abstengan de movilizarse si no cuentan con toda la documentación al día. El control de la vigencia de estos documentos funcionará igual que la fiscalización de las infracciones como pico y placa, exceso de velocidad, obstrucción del paso peatonal y el paso en semáforo en rojo. Están habilitadas para este control las 46 cámaras de fotodetección fijas y 5 móviles, así como los 4 vehículos que recorren las vías caleñas con los equipos de fotodetección. En los dos primeros meses del año, fueron sancionados 497 personas por ser sorprendidos conduciendo con la revisión técnico-mecánica vencida. Asimismo, los conductores sancionados fueron 137, según lo indicó la Secretaría de Tránsito. Muy preocupados se mostraron los congresistas del Departamento del Valle del Cauca con la propuesta del Gobierno Nacional de desmonopolizar los licores departamentales. Muy preocupados se mostraron los congresistas del Valle del Cauca con la propuesta del Gobierno Nacional de desmonopolizar los licores departamentales. Al respecto, el representante de la Cámara, Jorge Leiser Tamayo, manifestó Me parece grave porque la parte rentística de los departamentos se ve afectada por el manejo y la orientación que le está dando el Gobierno Nacional a los licores extranjeros y nacionales. Es bien complicada. El dirigente indicó que se une a las voces de rechazo a la propuesta del Gobierno Nacional planteadas por el gobernador del Valle, Uweimar Delgado y dirigente de otros departamentos. Tamayo dijo, Estamos con el bloque regional presentando una proposición para retirar unos artículos del Plan Nacional de Desarrollo que afecta la parte rentística de los departamentos con el impuesto a los licores. El gobernador Uweimar Delgado, en compañía de su secretario de Hacienda, Juan Manuel Obregón, se reunirá en la Casa del Valle de Bogotá con la bancada parlamentaria del Valle del Cauca con el fin de unificar la petición que será entregada al Gobierno Nacional para que no se incluyan dentro del Plan de Desarrollo lineamientos que le quiten la autonomía a las regiones en el manejo de los licores. A continuación los indicadores económicos aquí en CNC Noticias. Para que sus indicadores no sean negativos, pague sus impuestos. Según informes de construcción y comercio, el departamento del Valle del Cauca experimentó mejoras en el mercado laboral durante el año pasado. Al igual que la ciudad de Cali, el departamento del Valle del Cauca experimentó mejoras en el mercado laboral durante el año pasado. El reciente informe del DANE sobre la desocupación en los departamentos del país ratificó una tendencia positiva para la región e indicó que el número de desempleados viene en descenso. Según las cifras, el 2014 cerró con una tasa de desocupación del 11.7% para el Valle del Cauca, 1.2 puntos porcentuales menos a la registrada en 2013. En el último año, 46.000 vallecaucanos consiguieron empleo, de tal manera que al finalizar el 2014 había 2.158.000 habitantes del departamento ocupados y 285.000 desempleados. Analistas consideran que los resultados presentados por el DANE están alineados con las buenas cifras que presentaron los sectores de construcción, el comercio e incluso la industria durante el año pasado, lo que se reflejó en oportunidades de empleo para los vallecaucanos. El mismo DANE publicó que la contratación en la región aumentó 0.9% por parte de la industria en el cuarto trimestre del año, en especial en los sectores de fabricación de bebidas, alimentos y en confecciones. Otro punto que los expertos consideran clave en el mejoramiento del empleo es el desarrollo de las obras en recursos de las regalías. Se espera que durante este 2015 se mantenga la buena dinámica del mercado laboral no solo en Cali, la tasa de desempleo bajó un punto en el último año, sino en todo el Valle del Cauca, que tendrá un año de mayores ejecuciones de obras. Aún así, la tasa de desempleo del departamento es alta comparada con Antioquia, que reportó una tasa de 9.4% en 2014 y Nariño de 10.5%. A pesar del fenómeno del Niño, marzo será un mes de periodo de transición, con días de intenso calor y otros con lluvia, según indicó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. El fenómeno del Niño será de intensidad leve, por lo cual se prevé que habrá lluvias en marzo, abril y mayo, según los informes de hidroclimatología de la CBC. Según informó la coordinadora del área, el impacto que tendrá la región por cuenta de este fenómeno climático será mínimo, por lo que se puede prever que las condiciones se mantendrán neutrales en Cali y el resto del departamento. De acuerdo con la entidad del nivel del río Cauca, principal afluente de la comarca, se mantienen los promedios históricos. Por ejemplo, el caudal del Cauca en la estación de monitoreo de La Balsa fue de 142 metros cúbicos por segundo, en la medición realizada el día domingo a las 6 de la mañana. Y en Juanchito, el caudal fue de 290 metros cúbicos por segundo. El embalse de Salvagina está en el 43.7% de su capacidad, promedio normal para la actual temporada. Entre tanto, el IDEAN indicó que aunque el fenómeno del niño sea de menor intensidad a lo esperado, se debe hacer uso racional del agua, porque no se anula la vulnerabilidad del país a enfrentar el desabastecimiento del líquido, especialmente en la zona caribe del territorio nacional. Una pausa para comerciales y ya regresamos con más información aquí en CNS Palmira. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuAoccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuAoccidente, entregamos lo mejor en cada gota. ¿Quieres el mejor pan? Buñuelo y pan de bono caliente a cualquier hora. Star Pan en Palmira es el punto que ofrece las mejores delicias en panadería. Y muy pronto llegará a los corregimientos con todos sus productos. Star Pan, calle 42, número 1875 esquina. En la salida a los corregimientos de Tienda Nueva y Tablones. Servicio a domicilio, 273-3586 y 281-7322. Star Pan, el mejor pan. Buñuelo y pan de bono caliente a toda hora. Hola amigos de Palmira, soy Luz Amparo Álvarez. Y quiero invitarlos el sábado 14 de marzo a las 7 y media de la noche. Al Coliseo Seminario Palmira a ver mi show de humor. Que Dios nos ampare en su última temporada. Si me llego con la flacuchenta esa, la jurado de yo me llamo. Ay, lindos, tienen que venir a verme. Informe 286-4682, celular 313-606-7191 y tuticket.com. Ay, el último que salió fue que Dios dijo, hágase el hombre y yo me dice. Llegó a Palmira la mejor marca de ropa y calzado masculino. F. Nebuloni, al Centro Comercial Llano Grande. Y lo mejor de todo, son los precios de inauguración que van todo este mes. F. Nebuloni, local 129. Ayer fui y me compré unos zapatos de colores espectaculares. Hay camisas con telas importadas holandesas, pantalones y guayabera de lino egipcio con bordados. F. Nebuloni. Las obras se están viendo gracias al pago de sus impuestos. Si dinero quieres ahorrar con las nuevas condiciones de pago, lo puedes lograr. Contribuyente palmirano, si estás al día con tus impuestos, beneficiate. Con el 15% descuento en el capital de la vigencia 2015, pagando oportunamente antes del 31 de marzo. Y si debes vigencia 2012 y anteriores del Impuesto de Predial Industria y Comercio, obtén el 80% de exoneración de intereses moratorios. Y los contribuyentes que adeudan vigencia 2013 y 2014, obtendrán el beneficio del 70% de intereses moratorios. Cancel hasta el 29 de mayo de 2015, con los impuestos de los palmiranos Palmira Avanza, con obras y desarrollo. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNS. Les contamos que un caso insólito en la parte alta del municipio de Palmira, en el interior de una vivienda, hay una quebrada que divide el predio entre Palmira y Pradera en el corregimiento del Arenillo. A tan solo un paso ya está en otro municipio, y por esta razón les toca pagar dos impuestos prediales, el de Palmira y el de Pradera. Caso insólito en la vereda El Arenillo, donde la familia Salazar tiene un predio ubicado entre Palmira y Pradera. Solo lo separa la quebrada de las flores. Así lo dio a conocer la señora María, donde nos explica que tiene que pagar doble impuesto tanto en Palmira como en Pradera. Es una sola familia, ocupamos las dos viviendas, porque en la una tenemos el negocio y en la otra es la habitacional. Resulta que nos toca pagar impuesto porque por la zanja que divide, que es la flores, nos toca pagar, pagamos en Palmira, pagamos impuesto. Y en Pradera nos toca pagar otro impuesto porque divide la zanja. Y resulta que en Pradera nos están cobrando muy caro el impuesto. Nos están cobrando 357 mil. Antes pagábamos 18 mil pesos. En Palmira pagamos 88 mil pesos. Esta situación viene desde hace tres años y no han obtenido ninguna respuesta ante el IGAD hasta que ellos fueron a revisar y hasta el momento no se han pronunciado. Lo que se pagó ahora un año, ella tiene el recibo de 29 mil pesos. Y en este año me llega de 350. Y yo soy una persona viuda que va para tres años que falleció mi esposo. Y yo solamente vivo con un nieto. Y pues eso es mucha plata para yo pagar. La familia Serazar aprovechó la visita del alcalde por exponer el tema de buscar ayuda. El alcalde quedó comprometido en buscar una solución a ese inconveniente de hablar con las autoridades de Pradera. El exrepresentante a la Cámara, Jairo Ortega Zamboní, estuvo presente en la entrega de obras en el corregimiento del Arenillo. Ahí destacó su gestión por su paso en el Congreso. El lograr traer vías de acceso al sector rural fue una gestión iniciada hace tres años por el excongresista Ortega Zamboní, quien estuvo presente en la entrega de la placa huella en el corregimiento de Arenillo. Cuando las cosas se pueden entregar a la comunidad, es una gestión de todos y hoy otra vez demostramos que unidos todos por una misma causa podemos conseguir las cosas. No solamente fue gestión de Jairo Ortega Zamboní del Congreso, es desde los líderes de aquí del sector que le dijeron a los concejales, los concejales le dijeron al alcalde, el alcalde le tocó las puertas al representante de la Cámara y el representante de la Cámara se fue para el Gobierno Nacional a tocar puertas y afortunadamente había un palmirano, Leonidas Narváez en la Dirección Nacional de Invías y después de tres años de insistir en unos recursos para Palmira, para este sector, pues se pudieron invertir casi 800 millones de pesos de mil que habíamos pedido. Yo creo que esto lo invita a uno a seguir trabajando por su comunidad, hoy está contenta la gente de aquí del Arenillo y de todos los vecinos que pueden disfrutar de una vía pavimentada. El excongresista Ortega Zamboní indicó que a buena hora se hacen estas inversiones en el sector rural, beneficiando a miles de personas. Desconocer el atraso, la diferencia que ha habido de inversión entre el sector rural con la gente de la parte urbana, ha habido un retraso y yo creo que si se logran los acuerdos en La Habana, todos sabemos que va a haber mucho dinero, mucha plata internacional para el posconflicto, que no es más ni nada menos que invertir ahora sí en la gente del campo. Mejoramiento de vías, mejoramiento de escuelas, mejoramiento de salud, capacitándolos, educándolos para que puedan producir sus productos, para que los puedan comercializar, se vuelvan competitivos y entre esas partes pues está el mejoramiento de vías, como lo dije inicialmente. Yo creo que es la hora que les llegó al campo y por hoy ellos van a ser vistos desde el gobierno nacional y desde un gobierno departamental y por ende pues desde un gobierno municipal que les llegue la inversión social a ellos para que se puedan desplazar mejor, mejor a la calidad de vida y pueda reducirse a brechas que ha habido entre el campo y la ciudad. En próximos días continuarán las entregas de obras tanto en placahuellas como en pavimentos, así como en infraestructura y en acueductos para la comunidad del sector rural. Por el pago cumplido de la factura del servicio de acueductos alcantarillado, siete usuarios de la Comuna 1 de Palmira se beneficiaron con igual número de mercados que les entregó la empresa Agua Occidente para estimular el pago oportuno. Nosotros premiemos a las que realmente pagan oportunamente y que permiten que esta empresa con el pago mantenga un buen servicio de la ciudad. Es importante que reconozcamos que si las personas no cancelan oportunamente el servicio, esos ingresos que entran por facturación son los que nosotros realmente estamos devolviendo en servicio. Con esos ingresos es que nosotros generamos los gastos para funcionar dentro de la organización y garantizarle a toda la comunidad un excelente servicio. Realmente se trata siempre de estar capaz y salvo, a veces uno no puede o algo, pero gracias a Dios concidimos en esto. Que pagar a tiempo paga, que contento y ojalá que según dice el gerente que continúe con los premios, que bonito. Este fin de semana se llevará a cabo un evento de mujeres organizado por la Iglesia Cabiva. El tema central es analizar cómo la mujer hoy por hoy toma un papel importante en la sociedad y se empodera de la función que el Creador destinó para ellas. Este fin de semana hay un llamado especial para las mujeres palmiranas que buscan reencontrarse consigo mismas. El domingo 15 de marzo estamos reunidas en la finca La Jordán, llevamos 10 años haciendo este evento. Nos reunimos con mujeres no solo de la Iglesia de Cabiva, muchas mujeres de la ciudad de Palmira y el motivo por el cual lo hacemos es un tiempo de restaurar, afirmar todo aquello que el Señor ha hecho con la mujer y los propósitos que Él tiene con cada una de ellas. El lema de este encuentro es Mujer, eres libre. En esta oportunidad, ¿qué conferencistas estarán presentes? Bueno, vamos a tener dos invitadas muy especiales. Vamos a tener al apóstol Valerie Swisher desde el norte de Carolina y vamos a tener a la profeta Débora Di Rocco que viene de New Jersey. Son mujeres del reino, voy a estar yo ministrando. Sé que va a ser un gran tiempo que el Señor ha permitido para todas las mujeres en Palmira. El cupo es limitado y durante el evento se llevará a cabo varios momentos para la reflexión y el perdón. Comunicarse al 318-254-5799, ahí les vamos a dar toda la información que necesitan. Vamos a salir a las 8 de la mañana y vamos a estar todo el día. El almuerzo está incluido, el transporte de Palmira a Santa Elena y de Santa Elena a Palmira. No se lo pierdan, va a ser un gran tiempo para cada una de nosotras. ¿Qué precio tiene? Bueno, la ofrenda son de 40 mil pesos donde están incluidos el transporte y la alimentación. Cuando se habla de mujer eres libre, ¿hacia dónde nos lleva esa reflexión? Esa reflexión nos lleva a saber que realmente el Señor cuando nos creó, nos creó en libertad, que muchas cosas que hemos vivido a lo largo de nuestros días han atado nuestra vida y no han permitido que nosotros vamos en pos del propósito que el Señor tiene con cada una de nosotras. Hay cosas que a veces desde la infancia han estado causando dolor en nosotros y no han permitido que nosotros avancemos. Este es un tiempo para dejar el pasado atrás y tomar lo que el Señor tiene para cada una de las mujeres. Recuerde que si usted desea asistir debe comunicarse al celular 318-254-5799 para separar su cupo. Este fin de semana se registró un atentado en el acueducto de Villagorgona. La situación es preocupante para la comunidad. CNC Noticias habló con uno de sus habitantes para conocer sobre la situación. Gemeldi Correas, habitante del corregimiento de Villagorgona, en el vecino municipio de Candelaria. Coméntenos qué fue lo que pasó este fin de semana con el acueducto y qué noticias se tienen. Buenas tardes, María Fernández. Sí, efectivamente hubo un daño en los pueblos. Dicen que aparentemente es un atentado, es algo como digamos que vandalismo. Mientras se hacía la inauguración del acueducto en el pueblo con el alcalde, con el gobernador. En ese mismo momento se estaban daniendo los tubos en la parte de su vida. Pero afortunadamente al día de hoy ya se reestableció el servicio del agua. Ya tenemos algo normal. Esta obra, ¿cuántas familias del sector de Villagorgona aproximadamente está beneficiando? Bueno, digamos que nos vemos beneficiadas a unas 2.000 familias, aunque solamente el acueducto es para la parte del centro. Aún no se han tocado los lugares aledaños, como Don Chistolo, como Carmelos. Esos lugares aledaños aún no se ha tocado el beneficio del agua. Yemeli, ¿el agua en este momento ya la pueden consumir las personas del sector o tienen que hacer algunas pruebas para mirar la misma purificación del agua? El agua, el agua es purificada, el agua está totalmente purificada. Pero lo que nos han dicho es que porque nosotros todos venían manejando un agua que no era tratada, entonces por el bienestar de la comunidad es mejor esperar que esa agua que viene ya tratada limpie los ductos para que podamos ya consumir el agua. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNS y bienvenidos a toda la información nacional. Les contamos que en el departamento del Tolima en pocos días se iniciará el proceso de restitución de tierras. El 40% de los requerimientos están en marcha. La restitución de tierras en el departamento del Tolima es una realidad. Ya van a hacer entrega de este derecho a los tolimenses de más de 22 municipios. Lógico, el tema es progresivo. Nosotros hasta el 31 de diciembre del año 2014 solo teníamos sentencias que beneficiaban a personas que restituían solamente en seis municipios del departamento. Hoy por hoy ya encontramos el balance que nos hace la unidad de restitución de tierras que ya se avanza hasta 24 municipios. En ese entendido quiere decir que el tema es progresivo y debe ser así porque me imagino que la política de Estado debe ir avanzando y buscando a quienes han sido desplazados para que les puedan restituir la tierra en todo el territorio del departamento del Tolima. Sí, en este año 2015 iniciamos el tercer año de intervención de la política de restitución en el departamento del Tolima. Se venían trabajando en los últimos dos años 16 municipios. Hay que anunciar que empezamos con el municipio de Ibagué en este año, zona rural y zona urbana y cinco municipios más que son Herveo, Melgar, Coyayma, Huamu, Anzuategui y unas veredas que hacían falta por intervenir en el municipio del Valle del San Juan. Ya hemos tramitado con este tercer año alrededor del 40% de solicitudes de restitución en el departamento del Tolima. La restitución de tierra no es entrega de tierras peladas. La restitución de tierra es volver a la persona en unas condiciones mucho mejores de las que estaban al dejar abandonadas sus tierras. No hay que olvidar que la población campesina ha sido históricamente olvidada en algunos aspectos y muchas de estas poblaciones campesinas eran muy pobres, eran muy vulnerables y aparte de eso fueron víctimas. Las medidas que se le piden a los jueces de restitución y que no lo fallo son medidas de viviendas, capital semilla, hasta 23 millones de pesos para proyectos productivos, el saneamiento de los pasivos y un acompañamiento psicosocial considerable. Importante aclarar que además de las tierras, la filosofía es que el campesino que ha sido desplazado viva en mejores condiciones. Es por esto que el programa viene con la tierra y los insumos y el capital semilla para que el campesino vuelva a estar en el campo. La Cruz Roja adelanta un proyecto para reducir la contaminación por armas. Departamentos como el Cauca, Chocó y Valle del Cauca se estarán beneficiando de esta iniciativa. La Cruz Roja Colombiana, en asocio con la Cruz Roja Española y la Agencia Española de Cooperación, invitaron a medios de comunicación a un desayuno de información para hablar sobre cuál es el panorama actual y retos de la problemática de la contaminación por armas en el país. El programa de contaminación por armas de la Cruz Roja Colombiana lleva 18 años ejecutándose en el país. A día de hoy estamos implementando un convenio que está financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo que pertenece al gobierno español y llevamos cuatro años trabajando muy fuerte con una muy buena financiación y con muy buenos recursos humanos también para implementar un trabajo de reducción del impacto humanitario por contaminación por armas en Colombia. Concretamente estamos en seis departamentos, en Bolívar, en Cauca, en Valle del Cauca, acá en el Chocó, en Antioquia y en Bolívar. Pues bueno, básicamente lo que estamos haciendo es, vamos a las comunidades donde hay presencia o hay sospecha de que puede haber contaminación por armas, que bueno, antes de eso me gustaría explicar un poquito qué es la contaminación por armas. Para el movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, la contaminación por armas es la presencia o el resultado del uso y abandono de ciertos tipos de explosivos improvisados y los restos explosivos de guerra, así como también la proliferación de armas ligeras y de corto calibre. Vamos a las comunidades donde hay presencia o hay sospecha de que puede haber contaminación por armas y convocamos a las comunidades para que adopten, para sugerirles que adopten una serie de comportamientos seguros. Por ejemplo, que no corten caminos, que no vayan por atajos, que no vayan a zonas donde ha habido enfrentamientos armados, que si ven algo extraño en el suelo no lo toquen, no lo cojan. A pesar de que buscamos la prevención de accidentes, desgraciadamente los accidentes siguen sucediendo y trabajamos con las víctimas y sobre todo cubrimos una gran falencia a nivel estatal, que es la asistencia psicosocial. Tenemos un psicólogo en cada departamento del país donde acompañamos tanto a la víctima como a la familia. Nosotros consideramos que las víctimas no son solo las personas que tienen el accidente, sino que es tal la afectación, son tan grandes las heridas y tan larga la recuperación que la familia también...